Amigos de MovilbusTV, sean bienvenidos a este nuevo video en el que les hablaré sobre el significado de algunas siglas y cromáticas de líneas de autobuses de nuestro país, así que sean bienvenidos a bordo. Iniciamos con ADO GL, el servicio de lujo de Mobility. Por supuesto que todos sabemos lo que significa ADO, ahora bien, las letras GL se refieren a Gran Lugo. Continuamos con ATA, la línea referente para viajar de Ciudad de México a Tlaxcala. Precisamente sus siglas tienen que ver con este estado. El significado es Autotransportes Tlaxcala-Apisaco-Guamantla. Uno de los mejores servicios en su tiempo, AVE-Sende Ejecutiva. Tristemente hoy ya no existe, pero AVE significaba Autovías Ejecutivas. La línea referente para viajar hacia Oaxaca es sin duda FIPSA. Sus siglas significan Letes y Pasajes Sociedad Anónima. ERCO es una marca regional que presta servicio en el centro del estado de Puebla. El significado de su nombre es Autobuses Unidos, Estrella Roja y Círculos de Oro S.A. D.C.B. En el siguiente puesto tenemos a OCC. Sus siglas significan Omnibus Cristóbal Colón. Supra, marca filial de ATA, significa Super Rápidos del Altiplano. Esto en referencia a la zona geográfica que abarca. Transporte Regional de Sierra o TRS es una línea regional de Mobility en el centro de Veracruz. Vargas y Ruti Asociados, mejor conocida como VIA, es una línea administrada por Estrella Roja y Mobility ADO. Conecta la parte centro de Puebla con el norte del estado. Ahora nos vamos hasta el Pacífico con tu FESA o Transportes Urbanos y Foráneos de Empalme Sociedad Anónima de Capital Variable. Aunque en este no estoy muy seguro, pues me decían que era incorrecto. ¿Ustedes pueden ayudarme con esta información? No podemos dudar que las creativas abreviaturas o siglas son de gran ayuda. Pues se imaginan decir, voy a viajar en el Vargas y Ruti A y Asociados. Ahora, como extra, les dejo el significado de las cromáticas de dos conocidas líneas. La cromática de enlaces terrestres nacionales simboliza la unión de dos grupos. Grupo Toluca y Flecha Amarilla con un objetivo en común. Otra cromática y logotipo que tiene un significado muy peculiar es el de Pullman de Morelos, el cual representa un cardenal. Y esto se debe a que los dueños de la marca eran fanáticos del equipo de béisbol cardenales de San Luis, por lo que basaron su llamativo logotipo en la imagen de este equipo. Ahora, podemos suponer el porqué del color rojo, así como el café, ya que la hembra de esta clase de aves es de este color. ¿Y ustedes amigos ya saben el significado de estas cromáticas y siglas? Si saben de alguna otra, ¿por qué no lo dejan en la caja de comentarios para que todos lo conozcamos? Nos vemos en el siguiente viaje.